El cabello rizado es seco por naturaleza, ya que la forma de los rizos muchas veces impide que el sebo natural llegue a cubrir por completo la hebra capilar. Y esto es aún más complicado cuando estamos dejando crecer nuestro cabello, o cuando nuestro cabello ya se encuentra largo. El sebo natural que segregamos todos no llega a cubrir por completo todo el cabello rizado, como podría hacerlo sobre un cabello liso o lacio. Esto en algunas ocasiones llega a confundirse que como el cabello rizado no se ve grasoso, se encuentra limpio. Pero el cabello rizado, aunque no tenga un aspecto tan grasoso, no está limpio. Y llega a estar sucio por el polvo y la contaminación del medio ambiente, algo que también llega a dañar y secar el cabello rizado. Por lo que se recomienda no pasar más de dos días sin lavar tu cabello. Aunque el cabello rizado tienda a ser más seco que otros, es importante lavarlo y limpiarlo para no acumular suciedad y no dañar tu cabello. Además, ya que el sebo natural no llega a deslizarse y cubrir por completo el cabello, suele irse acumulando sobre nuestro cuero cabelludo. Y si no se retira el exceso de sebo en nuestro cuero cabelludo, puede provocar picazón, irritación y caspa. Por eso es muy importante encontrar productos que te ayuden a limpiar, remover la suciedad, pero al mismo tiempo estar cuidando e hidratando tu cabello. Siempre de la mejor forma posible. Porque aunque el sebo natural, el que segregamos todos, es bueno para tu cabello, no es bueno que se acumule todo sobre tu cuero cabelludo. Y ya que el sebo que segregamos de forma natural no llega a cubrir por completo la hebra capilar, es muy importante ayudar a nuestro cabello rizado a que se mantenga siempre bien hidratado. Que esté suave y bien cuidado y que tenga un brillo y un aspecto natural. El shampoo, el muchachón, es una excelente opción para las personas que tengan el cabello rizado. Ya que al no contener químicos agresivos que llegan a secar o dañar tu cabello, como por ejemplo, algunos de los químicos agresivos que existen en otros shampoos son los sulfatos que llegan a secar demasiado tu cabello. Tú puedes utilizar el shampoo, el muchachón, a diario sin problema alguno porque no contiene estos químicos que llegan a secar tu cabello. Además que dentro de sus muchos y múltiples beneficios que obtiene este shampoo, el muchachón, es que también te ayudará a hidratar, a suavizar y a darle brillo a tu cabello. Lo que ayudará a que se encuentre sano. Y esto es algo muy importante cuando estamos dejando crecer nuestro cabello y es rizado. Porque es muy importante tenerlo largo pero siempre bonito y bien cuidado. Puedes adquirir tu shampoo, el muchachón, en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Además de un buen shampoo que ayude a hidratar y suavizar tu cabello rizado, es muy importante utilizar un acondicionado. En el cabello rizado es obligatorio utilizar un acondicionador en las puntas principalmente. Ya que son las zonas donde principalmente el sebo natural de tu cabello no llega a cubrir todo y en las puntas es donde no alcanza a cubrir. Y con el acondicionador ayudarás a tu cabello a encontrarse más hidratado y suave también. El cabello rizado por su naturaleza llega a tener frizz. No te asustes, esto es completamente normal en todos los tipos de cabello. Pero es más notorio dentro de las personas que tienen el cabello rizado. Pero cuando el frizz es demasiado e incluso es difícil para poder peinar tu cabello. O si es que tus rizos ya han perdido su forma por completo. Se debe a que tienes el cabello muy seco. El perder la forma de tus rizos por el exceso de frizz es la forma más clara en que tu cabello te puede decir que necesita una hidratación urgente. Además de un buen shampoo y un buen acondicionador que te ayuden a fortalecer tu cabello, a que se mantenga suave e hidratado. También es importante complementar el cuidado de tu cabello con un buen aceite o crema para peinar después de que sales de bañarte. Y de esta manera vamos a ayudarnos a mantener esa hidratación, suavidad y brillo en nuestro cabello. Aceite de argán o aceite de coco, utilizado de medios a puntas, enfocándonos más principalmente en la zona de las puntas para de esta forma prevenir y evitar la orzuela. Con estos cuidados básicos podemos complementar muy bien la hidratación y el cuidado de nuestro cabello rizado cuando lo estamos dejando crecer. El aceite después del baño aplicado con el cabello semi húmedo, esto te ayudará a mantener la hidratación en tu cabello, ayudándole a tus rizos a tener una mejor forma, dando un peinado y un aspecto muy natural. Y mantente alejado de planchas y secadoras para cabello, ya que el calor puede hacer que pierdas la forma natural de tus rizos, deshidratar y secar tu cabello. Y por favor, aléjate de las planchas para el cabello, para alisar el cabello, porque una vez que alisas tu cabello una sola vez, pierden por completo esa forma perfecta y natural que tienen tus rizos. Y créeme que va a ser muy complicado volver a recuperar esa forma que tienen tus rizos después de varios tiempos. No te expongas a largas horas al sol, porque el sol también es calor lo que puede secar tu cabello. Y en caso de que vayas a estar expuesto al sol por muchas horas o por largo tiempo, por favor, ponte un protector de calor para cabello, para que de esta forma no maltrate ni queme tanto tu cabello. Si el protector de calor para cabello es ese mismo que te pones antes de plancharte el cabello, exactamente, ese te lo pones, aunque no te vayas a planchar o secar tu cabello, pero si vas a estar expuesto a largas horas al sol, eso es calor también, exponer tu cabello al calor. Y por último, mantente alejado de productos que contengan alcohol dentro de esos ingredientes. Ya que este lo seca y lo que buscamos es hidratar tu cabello lo más que se pueda. Ya verás que si sigues todos estos consejos, una vez que tengas tu cabello largo o si es que ya lo tienes largo, vas a tener unos rizos envidiables. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y te hayan servido estos consejos de cómo tener el cabello largo, bueno, cómo tener el cabello rizado largo en esta ocasión tratando la hidratación, cómo hidratarlo. Porque sí, muy padre, muy bonito tener tu cabello largo, pero si está seco, si tiene mucho frizz y si tus rizos no están definidos, ¿de qué sirve tener tu cabello largo? Mejor tenerlo bien cuidado y bien hidratado y con los consejos que te acabo de dar, sin duda alguna, tus rizos van a estar envidiables y con una forma perfecta, como chinos, como si fuera un resorte. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok porque por ahí te comparto más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir. Y en TikTok te estoy haciendo en vivos todos los días donde te comparto diferentes aventuras, experiencias. Por ejemplo, ahorita mis muchachones que están en TikTok están viendo este detrás en vivo y haciendo sus preguntas y respondiéndolas en el momento. También no te olvides de seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón. Aquí te las dejo para que vayas y las sigas en este momento. Y si quieres estar cuidando tu cabello de la mejor forma posible, hidratándolo perfectamente y que tenga un brillo y una suavidad, ve ahora mismo a conseguir este shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides también suscribirte aquí en mi canal porque es gratis. Ahí pícale en el botón rojo que dice suscribirse y de esta forma no te estarás perdiendo ninguno de los videos que te estoy haciendo para que así tú sepas cómo dejar crecer tu cabello. Y lo cuides una vez que lo tengas largo porque no solamente es tener el cabello largo, sino de saber cómo cuidarlo para que se vea bien. Dale like a este video si es que te gustó y te sirvió. Si es que tú tienes el cabello rizado y no sabías nada de esto o no sabías cómo cuidar esos rizos. Y déjame acá abajo en los comentarios si tu cabello, si tus rizos tienen buena forma o está tu cabello completamente seco. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!